Desde la Alcaldía de La Estrella invitamos a toda la comunidad de La Estrella a que participe en la campaña de EcoHuellas llevando su aceite reciclado, su aceite usado a la Alcaldía de La Estrella para así con los recursos que vendamos este aceite poder ayudar a todos estos animales y a todos estos cachorros y a todos los albergues descentralizados para que así nos puedan ayudar en contra del maltrato y el abandono que se presenta en nuestro municipio. Están acá en el Hogar de Paso Perioditos con Amor. Yo ya llevo haciendo esta labor de rescate aproximadamente ocho años gracias al apoyo de la Alcaldía. Nos han apoyado con esterilizaciones, con vacunación, disparasitación y también con algunos arreglos que necesitamos en los hogares de paso porque tenemos bastantes y por el abandono y maltrato que se ha generado en estos últimos años, entonces con el apoyo de la Alcaldía y muchas entidades. Muchas gracias.